Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a AutoLatino, soy Alex y en este canal hacemos análisis de casi todos los autos usados y cero kilómetros que existen. Digo casi todos porque son miles los automóviles que hay desde los años 80s hasta hoy. 40 años después, los autos han cambiado un poco, son más grandes, más potentes, más económicos en combustible, a excepción de la veo, más seguros, más livianos, con más confort y equipamiento. Los de hoy no precisamente son los más confortables, aunque hay uno mejor que otro en este apartado y es el Hyundai i10, un poco más ancho, más largo y en precio pueden competir porque este otro Sherlock Spark LT o Life es extremadamente caro de comprar y aquí, a partir de ya, te diremos por qué. Comencemos. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que un Spark huevito, como le decimos por acá, es muy caro a hoy, octubre del 2022. Se consigue año 2010 en 20 millones de pesos y hasta más, alrededor de los 5 mil dólares americanos que ha devaluado que está nuestro peso. Es un auto querido, pequeño, liviano, con un motor que mueve muy bien este chiquitín y es una dulzura acelerarlo porque responde muy bien gracias a sus 790 kilos de peso, el cual puede llevar en relativo confort a cuatro personas de tamaño pequeño. Si son medianas, la cosa se complica un poquito. Y para personas más grandes, muchísimo más. El confort y equipamiento es casi nulo, sin dirección hidráulica, sin vidrios eléctricos, a excepción de una versión llamada GO, que incorpora vidrios eléctricos originales de fábrica, además de sunroof y apoyacabezas traseros y algunas pequeñeces más. Pero eso fue efímero y solo lo hizo por tres años a finales del 2000. Y en la otra esquina encontramos un veterano indestructible como Dwayne The Rock Johnson, como Robert Redford, Al Pacino, Robert De Niro o Clint Eastwood. Son a prueba de balas, se vendió como amarillito y es un auto extremadamente duradero como todo lo que hace Hyundai, con motores confiables y un poco más de amplitud que su contraparte de hoy, con un poco de mejor equipamiento en su versión tope, pero solo un poco. Y hablemos un poco de capacidades de baúl, no son fuertes en eso y solo podrás introducir un par de maletines y algunas bolsas por su reducido espacio, entre 200 y 220 litros, que son muy pocos sin practicidad. Los dos son cortos con 3 metros y medio de largo y de ancho mucho mejor el Hyundai, lo que mejora el espacio para los ocupantes. En calidad de interior y ajuste, el i10 es sobresaliente como siempre en esta marca, aunque lo que se percibe en sus plásticos es manufactura barata pero en durabilidad 10 de 10. Por el lado del Spark, tiene plásticos grises de menor calidad de construcción y el ensamble al pasar los kilómetros se siente más desajuste. Claro que también es causado porque los dueños jamás visitan una serviteca para cambiar bujes, rótulas, terminales y tijeras. En diseño ninguno de los dos es guapo, no se compran por esta razón, no son pasionales y tampoco son el sueño de alguien. Estos compiten entre el 2009 y el 2014 o también por precio, ya que nadie compara peras con peras, solo nos disponemos a ver los autos que nos alcanzan con el dinero que tengamos. No importa la categoría, el equipamiento, color y año, solo importa el presupuesto y nada más. Resaltamos que el diseño de los asientos y el talero instrumentos del i10 es más agradable que el Spark. Además de ser mucho más durable las vestiduras del coreano. El Chevrolet Spark monta un motor 1.0 litros 4 cilindros, silencioso con pocos movimientos en ralenti y sonido. Eroga 65 caballos y suficientes 92 Nm de torque para mover casi 800 kilos de peso, que de hecho lo hace con soltura. En carretera se destaca y puedes viajar sin complicaciones. Por el lado del coreano, monta un motor también entre 4 cilindros con 67 de caballos y 98 Nm de torque, que junto a su caja mecánica de 5 velocidades y la buena postura de esta, hace un poco mejor el manejo. Eso sí, te recomiendo la versión con dirección hidráulica para que estés más descansado en largas horas de trabajo. El manejo del i10 es bueno para hacer un city car, y mucho mejor en su nueva generación el gran i10. El huevito nunca mejoró y siempre estuvo prácticamente igual desde el 2006 hasta el 2019, con algo más de seguridad a partir del 2018 con exigencia del gobierno colombiano. Chevrolet es experto en dejar más de 10 años un mismo producto a la venta en nuestro país. Y en el apartado de seguridad estamos mal, muy mal, inclusive sin apoyacabezas traseros para ambos. O sí tienen, pero es una simulación y es muy poco lo que nos ayuda en caso de un impacto. En consumo, ambos motores están alrededor de los 50 km por galón, aunque un poco mejor en el i10. Si quieres mejor consumo y mejor experiencia en algunas cosas, el Spark GT es una excelente opción, pero por mucho más dinero. En conclusión, estos dos autos son muy buscados. El i10 más, pero se ve muy poco como usado y mucho como taxi. Al contrario del huevito que se vendió como pan caliente en Colombia, y se consigue por montones, pero muy poco como taxi. Si me preguntan si se puede trabajar en ellos, sí. Mejor en el i10, pero mucho mejor en el Chevrolet Spark GT, al tener mejor consumo y ser mejor en algunos apartados que estos dos de aquí. El huevito es un auto muy costoso de comprar, para lo que es después de dos análisis hechos en este canal. Pero es barato de mantener. Monta rin de 13 pulgadas en lata. Los cambios de aceite baratos con filtros incluidos. No es muy durable, pero en manos cuidadosas prestan un buen servicio. Si eres de mano pesada, el i10 es esa opción que necesitas. Resiste el maltrato. Y si lo cuidas muy bien, estará siempre como nuevo. Ten en cuenta que es un poco más costoso de mantener, pero nada que valga la pena. Teniendo en cuenta lo que tiene. Rines de 14 pulgadas en lata y aluminio. Más confort y un mínimo más de equipamiento con vidrios eléctricos delanteros y dirección hidráulica en versiones mejor equipadas. Ah, y los dos, puedes comprarlos con el infaltable aire acondicionado. Y ahora, el veredicto final de con cuál me quedo es con el Spark Huevito. Y esperen, no se esperaban este resultado, ¿verdad? Tengo mis razones. Es más barato, se mueve bien, un cheque al portador. Y en manos mías, este auto puede durar mucho tiempo sin mayores problemas. Y es algo más barato de comprar que el i10. El Hyundai es más auto, más responsivo, más confortable, pero se consigue menos. Y es levemente más caro en los clasificados. Y si en caso de que aparezca una unidad a buen precio y en intacto estado, no dudaría en comprarlo un segundo. Y ya para despedirnos, recuerda que de estos dos autos tenemos análisis completos en nuestro canal de YouTube. Familia, suscríbete, dale me gusta, comparte este video a personas que tienen poco presupuesto y que dentro de sus gustos y posibilidades han optado por uno de estos dos que son económicos de mantener y son City Card, para el que no le quedó muy claro en qué categoría juegan estos dos. Familia, hasta el próximo video de con cuál me quedo. Chao.